¡Hola a todos! Bienvenidos a la guía de Grey Garden y vamos a continuar por donde lo dejamos la anterior vez. Antes de ponerme a contar lo que hicimos en el anterior capítulo y lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar antes con Froze. Así que, ¿a dónde vamos? ¿Qué haremos? ¿Brora dijo algo sobre el este o como sea? Sí, buscaré en algún bosque, muy lejos de aquí. Necesito revisar si esos murciélagos han aparecido ahí. Usaremos este punto de teletransporte por la distancia, no puedo ir solo con mi poder. ¿Oh? ¿Cómo? Asegúrate de prepararte antes de que salgamos. Está bien, dime cuando estés lista. Bueno, ya dije en el anterior capítulo que no hace falta comprar más equipo, ya que vamos a encontrar ahora más equipo para los demás personajes. Y yo suelo ir, cada vez que encuentro una pieza de equipo, la sustituyo y voy pasando las otras piezas a las otras dos. O sea, a Rawberry y a Macarona, que no tienen equipo. Bueno, ahora vamos con Cal. Ahora vamos a conocer un poco mejor a los dos gatos. No es común que Eli salga. Quizás yo también debería prepararme en caso de que algo suceda. Ah, qué molestia. Estoy harto de esto. Y aquí aparecen. Ya dije que en el principio del juego hablaban de ellos algunos personajes, bueno, NPCs que andaban por el pueblo. Oh, son ustedes, ¿cómo fue? También, si andabas por ciertas zonas, te los podías encontrar. Ya veo. Bueno, aún así, si encuentran alguno, tengan un co-vida. Parece ser que se incendian cuando son asesinados. No se equivoquen, no puedo tener sus narices metiéndose en todo. Uch, realmente, no tener que depender de ustedes. ¿Qué quieren decir con que por qué? Porque siempre es problemático. Luego ya conoceremos mejor a estos dos personajes más avanzados. Yo tampoco lo sé. Ni su objetivo. Nada, como sea. No podemos ser descuidados. Al menos sabemos que ellos están invadiando nuestro mundo. Tengo la garganta un poco mala, así que perdón si suenan un poco raros las voces hoy. ¿Quién sabe? Haré lo que sea necesario si se da el momento. Solo espero que este no sea mucho problema. Vale, ya está. Ahora empezamos con los bosques. En total son tres. Y también os voy a explicar cómo conseguir la espada de prostituto. El problema... Bueno, si queréis podéis hablar con ellos, pero yo no. Yo voy a ir rápidamente. A ver, cuando lleguemos a la espada de prostituto, a la zona esa, os lo explicaré mejor. Este bosque, son tres bosques. Ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba el bosque en el que estamos, bosque mediodía. O algo así. Yo siempre leía bosque melodía. Qué bien leo, por Dios. Pero bueno. Hay que despreciarlo bien todo porque, a diferencia del bosque anterior, aquí hay armadura. Y también armas. Que bueno, que es lo que dije antes, que es algo que vamos ahora por las armas. Es bastante largo este bosque. Eso es algo que no me gusta de... A ver, me gusta que sea largo lo que... por donde hay que avanzar y tal. Pero en este caso del juego se me hacen muy repetitivos los bosques. Bueno, aquí no había nada. Siempre entro aquí y sé que no hay nada. Pero en fin. ¿Hasta dónde andaremos? Pues no lo sé realmente. Como siempre digo, andaré hasta donde ponga el título del vídeo. Por estos bosques cada vez que... Bueno, no voy a luchar, pero no pasa nada si gastáis vida y tal. Ya que hay modecos por aquí que nos recuperan. Yo no voy a luchar nada porque de momento no me hace falta. Ya lucharé si eso cuando... Bueno, cuando llegamos a cierta parte del juego. Que no diré... Epa, por ahí tenemos que ir luego, creo recordar. Ahora mismo no me acuerdo. También esto... Bueno, mejor os lo pregunto a vosotros. Sé que del juego hay más partes. O sea, de The Grey Garden. Yo vi una que... Los protagonistas son como los genderbinders de estos. Que es algo titulado. Ay, titulado. Titulado lo jugó April Fall o algo así. Y cuando lo... Si lo traducen al español. ¿Os gustaría que lo jugara? Eh, realmente... No sé. Quiero jugar a todos los de The Grey... De Grey... ¡Joder! No de ni una. De Grey Garden y a los de Moeco Castle. Y quiero jugarlos más bien si os gusta también a vosotros. Ya que no quiero subir algo que... En parte sé que no lo vais a ver la mayoría porque no os gusta. Ya que no os quiero aburrir. No, más bien entretener también a la vez que yo me divierto. Eh, señor Cuero, ¿te puedes apartar? Gracias. Quería coger ese cofre, pero es que te ponías de por medio y no me dejabas. Eh, bueno. Ya nos queda poco para llegar al siguiente bosque. Si queremos podemos ser el cual Moeco. ¡Soy curandero ambulante! 10... ¿G? No me acuerdo cómo se llamaba. Gills, me parece. Para curarse por completo. ¿Cómo suena? Bien. Ah, pero no dijo Moe. Tú no eres un Moeco realmente. Mmm, ahora eres un Moeco muy raro. Nada en ese bosque. No. Sí, pero hay que buscar en dos bosques más, vamos. Espera, ¿no solo en este? Es verdad, hay tres bosques conectados. Y tengo que investigarlos todos. ¡Hombre, qué molestia! ¿Vas a regresar? ¿Solo tú? Por supuesto. ¡Daré lo mejor de mí! Bueno. Ya podemos... Esto... Uy. Podemos ver que... Que Sapphire es un poquito en plan... Oh, vaya, no puede seguir. Claro que puedo. O sea, muy en plan... No sabría explicarlo. Pero... Bosque Melodía. No, Mediodía. Vale, el anterior no me acuerdo. Entonces, ¿cómo se llamaba? Siempre leo Melodía. No sé por qué. Da igual el nombre de los bosques. No es importante. Aquí... O sea, podemos leer el bosque también si no lo leímos antes. Bosque Melodía. Un bonito bosque en Melodía con cielos azules. La espada del perrocito se va a conseguir en el siguiente bosque. No podía cogerla. Por una razón. Os lo explico ahora. Solamente se puede conseguir si... Esa segunda partida... A ver. Si es la segunda vez que estás jugando al juego. Vale, yo ya me pasé este juego. El problema es que yo empecé una partida nueva. Ya que, bueno... Pensé que era lo correcto. Empezar una partida nueva. Tampoco es que me diera por jugar a... O sea, volver a jugar desde la otra partida. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues muy simple. Resulta que la espada del perrocito solamente se puede conseguir cuando es la segunda vez que estás jugando la partida. Ya que la zona en el bosque, en la que está, estará bloqueada ahora si vamos. Pero igualmente, yo os voy a explicar cómo conseguirla. Y ya para... O sea, para que sigáis sus pasos y sigáis la segunda vez que lo jugáis. Y alguno me dirá... Oh, pero podías haber continuado tu partida. Muchas ganas no hay realmente. Y debo admitir que sí, que lo intenté. Empecé la otra partida para continuar. Luego desde... La otra para poder coger la espada. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que... No podía guardar partida. Y no iba a jugarlo todo el tirón porque me iba a acabar saturando de nuevo. Hay un cofre más para allá, pero no lo voy a coger porque no tiene nada interesante. O sea, creo que tiene caramelos o algo así. Por aquí hay varios cofres. Así que vamos por aquí primero. No voy a coger todos los cofres por una razón. Ya que... Hay demasiados y tardaría mucho. Por esa razón, sí. Creo que con eso lo digo todo. Pero bueno, como ya dije, es importante coger los cofres. Y sobre todo si no tienes armadura. Ya que en el juego solamente se compran las armaduras... Las armaduras... ¿Pero qué me pasa? No sé hablar. Bueno, nunca sé hablar en los gameplays. Que demonios no sé hablar. Las armaduras Lotus. Ya que... Es la única que se puede comprar y las demás las tienes que encontrar por tu cuenta. Así que ya os podéis poner a buscar. Es un juego que hay que investigar bastante. Bueno, aquí está otro mogeco. ¿Tampoco hay nada en este bosque? No. Cierto. Un bosque más. El siguiente también estará vacío. Lo presiento. Sería bueno. ¿Será bueno? No, será muy bueno, dijo. Ah. Estaba durmiendo. ¿En serio? No entiendo eso como poder dormir de pie. Cada vez que veis un mogeco significa que se está acabando el bosque. Bueno, aquí vemos que estamos en el bosque de atardecer, creo ya. Bueno, ahora lo veremos cuando salga el cartelito de bosque del atardecer. Bien, aquí es donde se consigue la espada mogeco. Ahora os diré los pasos que tenéis que seguir. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. No sé cuánta gente intentará hacerlo de la espada de prosciutto, pero bueno. Si a mí es que... Es que no entiendo por qué no me deja guardar la segunda vez que juego al juego. Bueno, primero vamos a situarnos aquí. Epa. Desde este cartel, que pone bosque de atardecer, siempre atardeciendo en todas las partes todo el año. Vale, perfecto. Bueno, situamos aquí. Bueno, antes vamos a coger aquí que hay un hacha de mano, creo recordar. Así que vamos a por ella. Igual no sigo el camino todo recto, ya que voy a ir cogiendo los cofres que... Ya que por aquí... Los cofres son bastante interesantes lo que nos podemos encontrar, ya que nos suele ser bastante útil. Cuando estemos cerca de acabar este bosque, voy a equipar ya las cosas a los personajes para... Estar preparados. Bueno, seguimos yendo hacia abajo. Me parece que si tiramos para este otro lado... O sea, si seguimos tirando para este lado, encontrábamos algo. Sí, mirad, aquí hay otro camino. Pero la cosa es que hay que tirar hacia abajo. ¿O obtuviste algunos caparazones? Vamos a jugar al Mario Kart, por lo visto. No, es coña. Pero los caparazones creo que era para ponérselos en la cabeza. O sea, es que cada vez que pienso en caparazones me vienen a la mente las tortugas de... Bueno, las cupas trupas. Me gustan mucho las cupas. Siempre escogía en el Mario Kart... Bueno, la... Es nuestra cupa. Bien. Aquí es donde se supone que está el espado prostituto. ¿Veis este camino que está cerrado? Pues la segunda vez que jugáis al juego, no va a estar cerrado. Y podréis pasar perfectamente. Ahí os encontraréis un bogeco. Que os hará una pregunta. No me acuerdo cuál era la pregunta exactamente. Pero tú tienes que contestar. Creo que es... Ñam, ñam, como un gato. Bueno, como un neko. Llámenlo X. Bueno, gato neko es lo mismo. Y al contestarlo os da la espada prostituto. Y ya podéis... Y... Sí, podéis... No os hace falta entrenar porque esa espada baja 600 y pico de vida. Como aquí ya está el último bogeco, vamos a equiparnos. Vamos poniendo las mejores armas a los personajes que queráis. Yo la verdad suelo poner las mejores armas a Froze y a Josaphine. Ya que son los primeros personajes que tengo aquí. Y no sé, suelo poner el mejor equipo por orden. Bueno, acabamos. Y ahora vamos a equipar algo a Macarona, que no tiene nada. Y a Rawberry, que las tengo un poco abandonadas. También, si os fijáis, podéis ver datos sobre los objetos que estamos usando. Bueno... Ponlo en tu cabeza. Hazlo, co... Caloz. Eh... Hazlo. Supongo que eso será una referencia al mogeco... Cuco. Que en vez de decir moge, decía Cuco. Me gusta más que diga moge, moge, moge. Moge, moge. Me hace mucha gracia decir esa palabra. Y bueno, ahora nos vamos a encontrar con algunos murciélagos. ¿Pero qué? Pues visto lo visto, sí nos encontramos cosas en este bosque. Esto es lo típico de... Ah, no nos vamos a encontrar nada y nos encontramos algo. Suele pasar. Psicología inversa. Vamos a ver. Ahora se va a escapar esta Rawberry. ¿Eh? Ya lo... Ya veis su mirada. ¿De verdad estaban? ¡Froze! ¿Qué hacemos? Por ahora me comunicaré con Betty. ¿Qué es? Mi teléfono. No está funcionando. Ahí no lo tradujeron, pero sería algo como... ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces qué? ¿Deberíamos retirarnos el castillo? Pero si los perdemos de vista, quién sabe si seremos capaces de encontrarlos otra vez. No, hemos descubierto que aquí también había. Eso debería ser suficiente. Debemos regresar y reportarlo. No solo... No solo no es lugar para citar... Eh... Actuar sin órdenes. Es peligroso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Justo habiendo sabrosos murciélagos frente a nuestros ojos. Retirarse aquí sería suicidio. ¿Eh? Mi deliciosa, deliciosa cena. Y bueno, Rauberri hacía unas tuyas. ¡Rauberri! Esta idiota. ¿Qué? ¡Rauberri! ¿A dónde vas? ¡Espera! Bueno, pues habrá que seguirla. Yo no entiendo por qué tiene miedo si Rauberri se come a los enemigos a mordiscos. No sé. No hay nada que temer. Bueno. Ahora tiramos para allá y resulta que Rauberri va a encontrar algo muy interesante. Y luego, eh... ¿No veis estas piedras? Estas piedras no sé si las recordáis que os dije en un capítulo que eran importantes. ¡Estas son las piedras de ti! Ahora entiendo por qué mi celular no funcionaba. ¿Eh? ¿Ves las piedras destruidas en el suelo, verdad? ¿Qué hay sobre ellas? ¡Idiota! Nuestros teléfonos están conectados por el poder de las piedras. Y están destruidas. ¡Guau! Así que... ¿Así cómo funcionan? ¿Y qué? ¿No las piedras son también para proteger nuestro mundo? Sí. ¿Quién pudo haber hecho todo esto? Los malos. Supongo que los malos. No sé. ¿Alguien malo? Eh... Porque una persona buena lo dudo mucho. Bueno, por lo que decía. Estas piedras eran muy importantes. Ya os dije que os fijáis en ellas, creo que en algunos capítulos. Bueno, por aquí estuvo Rauberri. Tenía que poner en manchas de sangre algo así como... Rauberri estuvo aquí. Bueno, ahora nos la encontramos. Rauberri, ¿qué estás comiendo? Ah, Rauberri, ¿comiendo cosas raras de nuevo? ¿Mmm? ¿Mmm? Rauberri mal, pero bueno. Sí, vi algunos, chicos. Oh, qué fantástico. Yuju, personas. Qué alegría, qué ilusión. Pero bueno. Teniendo en cuenta dónde estamos, sí, es algo sospechoso que haya personas. Así que vamos para allá. Ahora vamos a conocer al resto de personajes malos de este juego. A mí realmente no... El que más me agradó de todos... Os lo digo cuando parezcan, ya que... No quiero contar nada antes de tiempo. Pero realmente no me gustaron mucho como Mojko Castel. Es más, en Mojko Castel me caían genial los malos. Aunque eran un poco hijos de perra, pero me caían genial. Aquí se puede decir que... Por aquí, por aquí. ¿Qué hay por aquí? Esos chicos se le dan sobre cosas raras. Bajo la colina. ¿Ves? ¿Cosas raras? De todas estas protagonistas que tenemos ahora, creo que mi favorita es Rauberri. No sé, me gusta más... Es la que más me gusta en personalidad. Es muy alocada y... No sé. Bueno, parece muy alto el muro, pero puede sobrevivir de una caída, sí. Bueno, esta chica se llamaba Polo algo. Bueno, ahora nos dirán el nombre, es que no me acuerdo lo de los nombres. Pero es como una niña pequeña. ¡Ah! Lentes de sol. Y... Hay muchos de esos murciélagos horribles también. Y estaban diciendo cosas raras. Silencio. No te lo dije, Poemi. ¿Le hiciste? Claro que sí, te lo ruego, de verdad. Debemos hacer el trabajo justo antes de que Papi aparezca, ¿cierto? Bueno, sí, pero... No te preocupes. Poemi hará bien el trabajo de... Hará bien el trabajo por Papi. Eso es bueno y todo, pero... Es realmente... Da miedo cuando se enoja. A cual... A cualquiera que Papi apunta con el dedo, muere. Oh, creo que deberíamos retirarnos por ahora. Papi es invencible. Es el mejor. Eso significa que no hay problema. Y soy Kani, ¿por qué me meten aches de por medio? Mataremos a todos estos chicos. Sí, tú lo dices. Poemi quiere comenzar a masacrar pronto. Oh, en serio. Creo que iré mejor al karaoke. O tal vez. Bueno, pues los malos se fueron al karaoke y así acabó la historia. Nada, es coña, pero... No sé. Perfecto. ¿Qué fue todo eso? Apurémonos al castillo. Tenemos que informarlos rápido. Eso no será necesario. Y, bueno, esta es Rilleta. Se puede decir que Rilleta es la que más me gusta de todos los malos. No sé. Tampoco es que no tengo... No tengo por ningún favoritismo. También el de las gafas me gusta bastante. Pero, bueno, no sé. Es que no tiene nada que diga... Oh, Dios mío, cómo mola este malo. No sé. Los veo demasiado normalitos. ¡Guau! ¿Qué rayos? ¿Qué están haciendo, idiotas? Estos estaban viendo desde lo más alto de la colina. ¡Ah, ah, Rilleta! Ahora, naturalmente, asumo que ya terminaron su trabajo. Eh, ah, claro. Eres un mentiroso. Aún no terminamos. Eso es bueno. He de estar aquí pronto. Todo está en orden. Pero, claro. Entonces, ¿qué hacemos con los... Arrantes del suelo? ¿Errantes? No sé lo que pone ahí. Te escucharon. Tenemos que encargarnos de ellas. Supongo. Oh, ¿puedo hacerlo, Poemi? Quiero jugar. Este no es el momento para jugar. Supongo que lo sabes. Entonces, ¿qué tal si nos las llevamos, las lanzamos a la prisión y entonces puedo jugar después? Por fin, Rilleta. Cierto, no esperaría que esta chica sea una amenaza. Eso está bien por mí. ¡Hurra! Bien, Ernalf, cárgalas. ¿Qué, yo? Probablemente haya que romper sus brazos y piernas. O algo así. Solo para estar seguros. ¡Jugates nuevos! Esa chica con lentes. Ya veréis lo que pasa. Pero no os voy a anticipar nada. Porque creo que ahora nos vamos a cambiar de personajes y vamos a estar con... Dialo y con Chela. Bueno. Es muy silencioso sin esas cuatro alrededor. Esto es aburrido. Tampoco hay escuela. ¿Qué tal si vamos a dar un paseo, Chelan? Quizás podemos ir a la playa. Bueno, si dices todo que sí. Bueno, pues vamos para allá. Esto es lo que me ha gustado del juego. Ya lo dije antes que... En el anterior capítulo. Que es eso de que puedes controlar al personaje cuando... Estás fuera de... O sea, cuando... En vez de tener que ver cómo el personaje llega a esa zona, lo tengas que llevar tú. Así que juegas con todos los personajes un poco. También creo que se pueden equipar estos personajes. Pero... No, no se puede. Pero tampoco los vas a usar. Así que no pasa nada. Hay algunos que sí los vas a usar. Pero no hace falta subirlos de nivel. Mira, aquí está el ti. Ah, es el ti. Es raro verte aquí. Ha rimado y todo. Ey, Dialo. Chelan. ¿Lo es? A veces me gusta mirar el océano por mí misma. Y ahora sale una bonita imagen. Con Chelan con ojos como platos. Como siempre. Qué agradable es el cielo y el mar. Es verdad. Dialo. ¿Te gustan los ángeles? Pues no los odio realmente. Ya veo. Bien. Chelan. ¿Te gustan los demonios? Bueno, a Chelan le encantan los demonios. Visto lo visto. Bien. Solo han oído historias. Pero este cielo y este mar. No siempre fueron así de lindos. Sí, eso nos enseñaron cuando los ángeles y demonios y ti y Kat no se llevaban bien. Y fue un conflicto algo amargo. Sí. Es un buen mundo ahora. Eso sí, siento. Excepto, excepto por lo que pasó para poder volver así. ¿Eso debería importar? Si una parte no se disculpa luego de una pelea nunca se reconciliarán. Sí, bueno. No fue tanto como una pelea. Pero aún así, no es verdad. Quizás. Ahora que lo pienso. Mierda, puse mala voz. Escuché, escuché que esto no era una rareza. Oh, ¿sobre Cali y yo? Sí, otros gobernantes me llamarían un hereje entre herejes. Entonces, ¿así es como es? Sí, eso creo. Lo leí mal antes, pero es bastante raro que los ángeles y los demonios se viven bien. Y eso es una rareza. Aún así, he estado pensando que quizás sea algo distinto a simple orgullo. Ya veo. Es gracioso pensar en seguir lastimándose, olvidando por qué el odio en primer lugar. Se llaman a sí mismos onipotentes, pero no hay algo como eso. Solo son estúpidos. Y en ese tiempo, yo realmente era una tonta. Cuando veo este océano recuerdo, no puedo olvidar, no debo. No puedo continuar, como si nada hubiera pasado. Sí, ya veo. Chela, me dice que aún así ella te ama a ti. Ah, gracias. Yo también los amo a todos. A los ángeles, los demonios y por supuesto a Cal. Ah, sí. Lo que me llevo a hacer las paces con Cal. Todo empezó por Wadans. Mmm, ¿en serio? Sí. Algo que dijo me despertó, podría decir. Bueno, pasaron muchas cosas. ¿Mmm? ¿Y lo has encontrado? No, aún no. No está por ninguna parte. Estoy muy preocupada. Un poco impaciente, la verdad. Bueno, tienes que ver con esos demonios, ya más, ¿verdad? Probablemente. Me pregunto si no será alguna fuerza externa. ¿Mmm? No sé quién lo está haciendo, pero... Encontraré a Wadans, ¿y entonces? Sin importar quién sea el enemigo, protegeré este mundo. Sin importar qué. Y bueno, yo en el anterior capítulo le llamaba Wadans Wadans y siempre le llamé Wadans, pero es que no sé por qué, pero siempre le he hablado como una ahí. Eh, en este juego. Bien dicho... No, voy a poner otra voz a este. Bien dicho. Qué mal que nunca has protegido nada. No, no le pega nada a esta voz. Absolutamente nada. Pero no sé qué voy a ponerle. ¿Quién está ahí? ¿Eso importa? Tú. Tú eres la cosa de toda esta ridiculez. Deja este mundo de una vez. Eso no puedo hacerlo. ¿Crees que puedes vencerme? No. No tengo una espada lo suficiente grande como para tener un duelo contigo. Además, no eres tú quien me interesa. Entonces, ¿quién te interesa? ¿Eso importa? No seas tan arrogante si te vas en este instante. No querrías que uno de tus amigos muriera. ¿O sí? No lo... No les pondrás un dedo encima. No, no. No esas pequeñas mocosas. El ángel con el parche. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Tu amable, amable, idiota. Cobarde. Tomaré eso como cumplido. Bueno, este es el malo del juego, como podéis ver. No tiene nada ahí que sea gran cosa de realmente... ¡Dialo! ¡Chelam! ¡Vayan con Cala ahora mismo! ¿Oh? Creo que es mejor tenerlas quietas por un rato. Y bueno, pasa algo que no podemos llegar a ver. ¡Eti! ¡Odio que hagan eso! ¡Chelam! ¡Por aquí! ¡Esperen! No me gusta nada cuando ponen las imágenes en negro y no nos dejan ver lo que sucede. Va, se escaparon. Oh, bueno. Y bueno, ahora vamos otra vez con nuestros protagonistas. Bueno, antes Cal. ¿Eti? Supongo que lo he sentido que le pasó algo malo. Pero no os preocupéis. El mundo poco a poco comienza a enloquecer. Y bueno, ahora estamos en la celda... Ah, mirad. Ahora os voy a explicar un poco. Estas dos las veremos ya en lo que sería... Bueno, en lo que es el gameplay que estoy haciendo yo. O sea, la guía. En el siguiente capítulo. ¡Nuestro momento! No llegará por un rato. ¡No! ¡Esa voz no le pega! Tengo que buscar otra voz para ella. Pero tengo que poner unas voces graciosas, yo creo. ¡Ah! ¡Es cierto! Ahora nos van a contar la historia de cómo... de Sapphire se rompió el cuerno. ¿Y por qué no puede volar? Pero creo que ya os imagináis lo que pasó. ¡Qué historia! Es que lo ponen así como muy... todo muy... dramático. Una vez, cuando era pequeña, estaba volando. Y entonces fallé y caí. Y me rompí el cuerno. Muy triste todo. Desde entonces, yo... ¿Despertaste? ¿Estás herida? Tengo una... Tengo una hinchazón. Pero... ¿Dónde estamos? No lo sé. Bueno, eh... ¿Qué tenemos que hacer? Pues... Creo que teníamos que acercarnos a la puerta... ver que está cerrado... y hablar con Froze. Ah, no. Hablar dos veces con Froze. Ah, no. Pues hablar con todas. ¡Oh, dios, hermana! Eso es mi escarabajo. ¡Tengo miedo! ¡Tanto miedo! ¡No quiero morir! Y ahora vais a ver cómo yo se fue. Y me metí la pata en unos instantes. Me alegra que todos estén bien, pero... Esta es... Una celda de prisión, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Oh, cierto. Alguien nos empujó desde la colina. Entonces... ¿Qué hacemos? Es nuestro fin. Esos demonios van a comer. ¡No lo sé! Eh... Eh... Quizás tengas razón. Me estoy ahogando ahora mismo. Lo siento mucho. Ah, el de los lentes de sol. ¿Qué raro? Eres raro. ¡Ey! No fui yo. Poeme las quería aquí. Oh, la chica de rojo, supongo. Íbamos a matarlas justo ahí, pero Poeme dijo que quería jugar. ¿Jugar? Creo que está bien jugar. Sí, pero... Con jugar ella se refería a torturar, matar y comérselas. ¿Qué dijiste? No, no, no nos maten. Eres tan ruidosa, Macarona. Yo creo que Robert se la come a ella, no sé. Como sea, ¿por qué estamos aquí? Eh, este es nuestro inframundo. ¿Inframundo? ¿Qué es eso? Vaya, es donde viven los demonios. Entonces, ¿quieres decir nos trajeron a su mundo? Sí, eso es. Ah, tú malvado malo. Déjalo salir, déjalo, déjalo salir. Eres muy linda, ¿sabes? Si fueras mi novia, quizás lo haga por ti. ¿Qué? ¿Eres estúpido o qué? Imposible, imposible. Yo seré la novia de Froze. Acabas de mechar la pata bien metida. Sí, así que lárgate. ¿Con alguien como tú? No, gracias. Deja los sueños a tus sueños. Oh, eso sonó genial. Oh, bueno, podemos estar aquí muy pronto. Adiós. Eh, oh, espera. Ah, qué mal. Realmente me gustabas. Podías haber fingido que te gustaba él un poco para poder salir, pero no. Y ahora es cuando empieza el espectáculo. No pudiste haber mentido. Una mentira para sacarnos de aquí. Pero... ¿Ahora qué? ¿Cómo podemos escapar? Cierto, necesitamos salir de aquí antes que nada. El teléfono no funciona, ¿cierto? Por supuesto que no. Estamos completamente en otro mundo. Ah. Tengo hambre. ¿Qué otro mundo de verdad existe? Ni por qué si ellos pueden ir, venir y ir así. ¿Qué importa? Ah, quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Estoy en un lugar raro sin mis amigas y nadie va a salvarme. Oh, ¿qué no estamos justo aquí? Ah, es cierto. Pero esto es la cárcel también, así que... ¿De qué sirve? Dios mío, yo me volvería loca estando con esas dos. Parece que Josafat y sus amigas fueron llevadas a otro mundo. Un desarrollo algo precipitado. ¿Cómo podrán regresar? ¿De qué van los demonios este otro mundo? Y todo lo veremos en el próximo capítulo. Y entonces... Pero bueno, sí, realmente lo vamos a dejar ahora. Cuando pueda guardar después de manejar un poco este personaje. Que ya lo conoceréis más a fondo... Bueno, ahora mismo. Veo que hay otros demonios forasteros aquí también. Ah, ¿yo? No nos dicen el nombre de este personaje hasta el final. Soy un demonio que viene de otro lugar. ¿Mi nombre? No creo que deba decirlo. Bueno, si insistes, puedes llamarme demonio pasajero. Pero, ¿quién eres tú? ¿Te preguntas? Por favor, no me tomes importancia. Soy un simple demonio pasajero. Nos va a hablar un poquito... Es muy misterioso este personaje. Supongo que en las secuelas del juego y eso... Nos hablan más de él. A mí me gustó bastante este personaje. ¿Preguntas por qué estoy aquí? Ah, solo estoy de paseo. Algo aburrida. A pesar que tengo asuntos que atender. Es bastante misterioso este personaje. No sé, no te dan apenas información de ella. Aunque me gusta bastante, la verdad. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tan caliente. Y todo está en llamas. No entiendo. Qué mal gusto. El diablo de aquí debe ser algo... Caiza hueca. Eso es claro. Y ahora se va a topar con... Bueno, ya veréis lo que pasa. No sé, no me acuerdo si tenía que jugar antes un poco o... O tal. Entonces, ¿qué podría estar? Oh, diablo, cabeza hueca. ¿Dónde podrías estar? Oh, cabeza... Diablo, cabeza hueca. Madre. Y bueno, ya está. Luego vamos a pasar por donde ella pasó. Ah, hay alguien ahí. Estoy segura que puedo preguntar por direcciones. Debo ser cortés. Joder, hombre. No entiendo a las chicas. ¿Lo dije mal? Qué fastidio. Bueno, mejor me voy también. Disculpe. Ya veis que ella es muy maja y agradable y muy cort... Muy cortés, digo... Uy. Digo, ¿me permite un momento? Ya, la imagen lo dice todo. Es... A mí me cae bastante bien. Venga, me hace mucha gracia su cara. ¿Qué? Me gustaría preguntar por direcciones. Ah, déjame ir. Dime, ¿dónde está tu diablo? Ah, quizás... Está pre... Estoy preguntando más por una persona que por direcciones. No lo sé. Oh, no está bien mentir. Unch. Mentir. Es el primer paso para terminar más pronto en tu tumba. Ah. Bueno, esperaba poder preguntar con cortesía, pero supongo que esto no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está él? No, no está aquí ahora mismo. Oh. Pero, ¿otro lugar? Y bueno, así es de maja esta diablo, pero no os preocupéis que es buena. Ya veo, entiendo. Gracias. Y se va. Muy bien. Ah. Ah. Esta estructura, de alguna forma, es una prisión. Una prisión en el inframundo. Estoy intrigada. Me pregunto qué tan atroces podrán ser los demonios. Quizás vaya por un tour. Diga suena demonio, pero bueno, supongo que serán diferentes demonios según de donde vengan. Y tendrán diferentes actitudes. ¿Qué mierda era esa? Y bueno, aquí acabamos el capítulo de hoy. Porque ahora la tenemos que controlar. Podemos luchar con ella, aunque... Esto mejor os lo explico ya en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y haya quedado bien claro lo de la espada de Prociuto. Y así que bueno, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!